Realmente la prueba de Manu nos dejó realmente anonadados. ¿Pero qué te parece, Marce, qué les parece a ustedes secretarias? Si nos vamos a un tape de una persona, un personaje pintoresco de aquellos... Yo quisiera también preguntarle a Tepana aquí, ¿hay de estos personajes tan pintorescos en Hong Kong? En Hong Kong, ¿de estos personajes tan pintorescos hay? No sé. No sé. Bueno, vamos a ver, porque acá todavía nos quedan algunos pocos. Exactamente. Miren este personaje que en Hong Kong no se consigue. En Buenos Aires ya quedan pocos. Casi podríamos decir que este es el único que queda. Nosotros lo encontramos. Se llama Eusebio Poncela y conserva el hermoso oficio de ser afilador de abuelas. ¡Afilo, abuelas! ¡Afilo, abuelas! Todas las mañanas, los habitantes de Caballito saben que el dulce sonido de la flauta de Poncela... ...les marca la hora de afilar los dientes de la abuela. Una sana costumbre que parece desaparecer con el progreso. El progreso es una mierda. Hay que afilarse los dientes con un buen filo de chample o en sisap. La gente puede comer chorizo, pelleto, un choclo, sin temores algunos. Eusebio está casado con dos mujeres al mismo tiempo. Tiene siete hijos entre ambas y el esfuerzo por mantenerlos una vez se vio amenazado por una disposición de la municipalidad. No me dejaban trabajar, pero los vecinos saltaron. Los vecinos, que no querían perder a Eusebio, organizaron una marcha hasta el Consejo Deliberante... ...donde realizaron una gran meada de protesta. Pero por suerte, el doctor de la Rúa revió la situación. ¡Afilo, abuela! ¡Afilo, abuela! Y hoy, Eusebio sigue dale que te dale a la flauta despertando a los vecinos con su dulce pregón. ¡Afilo, abuela! ¡Filo, abuela!